Fuiste a cenar con mi enemigo. Me estás traicionando. No. Ya te dije que... no es lo que vos pensás, no es lo que pareces. No, no es lo que yo pienso. Claro, ¿y cómo es? Mi hermano me quiere destruir. Quiere arruinarme, quiere sacarme todo lo que tengo. Y vos no solamente me mentís, sino que te vas a cerrar con él. No se puede morir y menos hoy no se puede morir. Si yo quiero mirarlo a la cara y putearlo por lo que le hizo a mamá y lo que hizo a mamá. Tengo que estar cerca tuyo para ayudarte, como bien hemos quedado. Pero yo te dije que ahora todavía no. Bueno, pero yo soy tu aliada. Y juntos vamos a terminar esto bien rápido. Nosotras queremos que sufra por nosotras, como mamá murió sufriendo por él. que yo no soy lo que vos pensás. ¿Qué? ¿Qué decís? Eso. Que tengo que decirte algo. ¿Qué tiene que ver con con ese famoso secreto familiar? Tú eres la reina de los...